Hoy te voy a enseñar dos formas de hablar inglés, te voy a enseñar algo de inglés que te enseñan normalmente en los institutos y también te voy a enseñar cómo realmente decimos esas frases en el inglés real, en el inglés cotidiano, el inglés que hablamos todos los días en lugares como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Si tú quieres más lecciones como esta, solo te pido que me avises abajo en los comentarios para que yo sepa cómo te pueda ayudar mejor. Ya, empecemos. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, ven a mi curso Fast Fluidez, enlace en el primer comentario. En un instituto normalmente te van a enseñar para saludar a alguien. Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? En el inglés real vamos a decir How's it going? How's it going? Fine. How's it going? Good. How is? How's. Nota el sonido de Z. How's. How's it? Vinculando. How's it going? Enfatizando la primera sílaba. How's it going? Bajando de internación al final. How's it going? How's it going? Fine. How's it going? Fine. How's it going? Good. How's it going? Good. Para responder a la pregunta, ¿cómo estás? Te van a enseñar Very well. Thank you. Muy bien. Gracias. How are you doing, Jerry? Oh, uh, very well. Thank you. Hello, how do you do? Very well. Thank you. Very well. Thank you. Muy bien. Gracias. Nada mal, pero mucho más formal de cómo hablamos en la vida real, ¿no? Igual, very well. Thank you. How are you doing, Jerry? Oh, uh, very well. Thank you. How are you doing, Jerry? Oh, uh, very well. Thank you. Hello, how do you do? Very well. Thank you. Hello, how do you do? Very well. Thank you. En el inglés más cotidiano, fine, thanks, o good, thanks. How are you? Oh, fine, thanks. How are you? Hey, how are you? Good, thanks. Fine, thanks, o good, thanks. O simplemente, si es un amigo, muchas veces vas a bajar el thanks y decir good, good. Bien, estoy bien. Good, y no es good dando un beso más uh, uh, good. How are you? Oh, fine, thanks. How are you? How are you? Oh, fine, thanks. How are you? Hey, how are you? Good, thanks. Hey, how are you? Good, thanks. When you want to say no lo sé, no sé, te van a enseñar I don't know. No lo sé, nada mal. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know, sweetie. I don't know, sweetie. Pero en el inglés un poco más informal, vamos a decir beats me. How'd you get it? Beats me. Now what? Beats me. Beats me. Beat es como pegar literalmente, pero lo usamos en este contexto para decir ni idea, no lo sé. Beats me. How'd you get it? Beats me. How'd you get it? Beats me. Now what? Beats me. Now what? Beats me. Para decir estoy de acuerdo contigo, en un instituto te van a enseñar I agree with you. Estoy de acuerdo contigo, en una forma formal, I agree with you. 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 En inglés informal, cotidiano, vamos a decir you're telling me. You're telling me. You're telling me. You're telling me. Que literalmente es como tú me estás diciendo, tú me estás contando, pero es como dímelo a mí. Ah, lo sé, estoy de acuerdo contigo. So, you're telling me. Uf, you're telling me. 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 Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Para preguntar que alguien te espere, que te dé un minuto, te van a enseñar. Could you give me a minute? Me podría estar un minuto. Could you give me a moment? Could you give me a moment? Nada mal, no un poco formal. Could you give me a minute? Could you give me a minute? Could you give me a moment? Could you give me a moment? Si estás hablando con un amigo, un conocido, ya, vas a decir. Just a second. Just a second. Just a second, seriously. Just a, just a second. Quizás con tu jefe quieres decir. Could you give me a minute? Could you give me a moment? Más cortés, más formal, con los amigos. Hey, just a second. O, just a minute, ¿ok? J, j, no, just, más j, j, just a. Just a second. Just a second. Just a second. Just a second. Just a second, seriously. Just a second, seriously. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Hey, just a minute, you. Hey, just a minute, you. Cuando entras a una oficina media fancy, te van a decir, take a seat, please. Toma asiento, por favor. Or have a seat, please. Take a seat, please. Have a seat, please. Have a seat, please. Have a seat, please. Take a seat, please. Take a seat, please. Y cuando entras a la casa de tu amigo, te van a decir, sit down. Sit down. Sit down. Siéntate, ¿no? Sit down. 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 Cuando estás hablando con alguien y dicen algo, pero no lo escuchas muy bien o no lo entiendas, te van a enseñar a decir, I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. Literalmente, como le ruego, me disculpe. Es una forma de decir, no lo entendí, formal. ¿Ya? I beg your pardon. 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 En el inglés real, vamos a decir, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. What? I didn't catch that. I didn't catch that. Como no lo agarré, pero quiere decir, no lo entendí. No lo escuché, no lo entendí. ¿Ya? I didn't catch that. I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. What? I didn't catch that. What? I didn't catch that. Para decir, entiendo, puedes decir, I understand. I understand. Nada mal. I understand. I understand. I understand. I understand. Con los amigos, la gente por la calle, puedes decir, gotcha. Hey, gotcha. Gotcha, no. Gotcha. Got, que es como, got you, pero quiere decir, te entiendo. Entiendo lo que acabas de decir, got you, gotcha, gotcha. Ya vinculando ahí, formando una expresión informal, gotcha, gotcha. Hey, gotcha. Hey, gotcha. Gotcha, no. Gotcha, no. Para decir, tienes alguna idea, te van a enseñar. Do you have any ideas? Do you have any ideas? Todo bien en el trabajo. Do you have any ideas? 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 Con los amigos, any ideas? ¿Alguna idea? Any ideas? Any ideas? Any ideas? Vinculando, any ideas? Any ideas? Any ideas? Any ideas? Any ideas? Any ideas? In the first comment. Si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés conmigo, tienes varias formas. Tengo entrenamiento 100% gratis. Tengo cursos pagados. Onde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores, para mejorar tú a tu inglés. Lo más rápido que se pueda, voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario de este video. También aquí por YouTube tenemos más de 500 videos. Estoy produciendo más y más cada semana. Así que suscríbete si no lo has hecho. mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal mil gracias a cada uno de ustedes y ya hasta entonces espero que estés muy bien, chao chao